La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Por un sollo En tanga, me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez al mambo Al mambo En tanga, me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez al mambo Al mambo Al mambo Y esto es Por un sollo Por un sollo Por un sollo Por un sollo En inglés Sale tú Y otra vez Sale tú Y otra vez Pero llegué a los tres Pero llegué a los tres Hasta las 15 de la mañana Que linda te ves en tanga Que linda te ves en tanga